Desde hoy los vecinos y visitantes del distrito de Miraflores no podrán estacionar sus vehículos en algunas avenidas y calles. Esto según la ordenanza municipal número 478MM, la cual indica en su artículo primero, inhabilitar como espacios para el estacionamiento vehicular, los ubicados en la cuadra 1 de la calle Porta, en las cuadras 1, 2, 3 y 5 de la avenida Oscar Benavides y en la calle Martiro Laya. Visitamos estos puntos para saber cuál es la opinión de la gente y encontramos una evidente molestia en todos ellos. Me parece pésimo porque no hay donde dejar los automóviles. Yo creo que hacen falta los estacionamientos, me parece un grave error haber quitado los estacionamientos en toda esta avenida y poner maceteros, porque realmente nadie, todo el mundo no tiene el dinero suficiente para pagar lo que cobran los portales acá en Miraflores. Yo que soy Miraflorina, tengo que estar caminando 7, 10 cuadras para venir al centro, que no me parece, no estoy de acuerdo. Pero deberían poner estacionamientos en otros lados, ¿no? Por donde nosotros podemos estacionar más, porque a veces siempre cobran, siempre buscan beneficiarse ellos mismos, ¿no? Beneficiarse ellos y sus conocidos, sus amigos. Según la comuna Miraflorina, la permanencia de estas áreas en estas calles no propician el uso ordenado de las zonas habilitadas para estacionamiento temporal de vehículos, que va en contra de su plan integral de ordenamiento vial. Una justificación que según los propios miraflorinos es absurda, ya que sienten que ya no hay calles ni espacios donde estacionar a lo largo de todo el distrito. Hombre, claro, al quitar todos los estacionamientos públicos que habían, o la gente se va a otras calles más alejadas, o tiene que ponerlo aquí en estacionamiento privado este que hay, no le queda otra. ¿Y es caro eso? Es caro. Sí, esta empresa es bastante cara. Los que llegan hasta Miraflores a trabajar también se han visto afectados. La verdad es que nosotros lo que hacemos es relacionarnos para allá, como que cerca a la playa, pero igual es difícil porque ahí tenemos que venir para acá, es muy complicado. ¿Cuántas cuadras tienes de camino? Aproximadamente unas seis, siete cuadras. Intentamos comunicarnos con la municipalidad de Miraflores para que nos expliquen de manera más detallada la razón de su ordenanza, pero hasta el cierre de este informe quedaron en respondernos.